Televisión y Movimiento ¿Qué tal familia? Buenos días, gracias por levantarse con nosotros o quizá que están en el trabajo y también nos están viendo, gracias a todas las personas que nos sintonizan y que nos acompañan esta mañana desde las 10 de la mañana en Puntito, aquí estamos compartiendo la mejor vibra, la mejor energía con todos ustedes y es que este programa también está lleno de información como cada día y porque ya estamos casi a finalizar esta semana, así que también tenemos invitados a nuestro amigo Carlos Granados para estar platicando acerca de cómo es el proceso pues de este reto B-Fit, cómo van los participantes, pero también pues cómo influye también en su personalidad. Buenos días familia, tu buen día acaba de comenzar, no le cambies, quédate con nosotros a lo largo de esta hora, el 071 siempre tiene cosas buenas para ti, así que te recomiendo que te quedes con nosotros porque además de Carlos, también vamos a tener otras actividades como por ejemplo manualidades Miguel el día de hoy también para que ustedes no se muevan de sus lugares, a veces tienen alguna fiesta en puerta y no saben qué detalle poner en la mesa o qué regalar a las asistentes a la fiesta, bueno pues hoy les vamos a dar muchas buenas recomendaciones, así que no se muevan de sus lugares. Así es y hoy también nos va a acompañar la doctora Ana Jiménez que nos vamos a platicar sobre el Botox, este tema que normalmente está muy de moda pero no sabemos cuándo ponerlo, cómo lo tienen que poner, bueno pues ella nos va a dar todas las indicaciones necesarias para saber cómo podernos poner el Botox, pero tenemos más información Marianita. Así es, en el área de psicología por ejemplo Karina Luna también va a estar con nosotros para apoyar al nutriólogo Carlos Granados y nos comente sobre la autoestima de todos los participantes del reto BeFit, así que quédate con nosotros para que también sepas todas las recomendaciones que tenemos en estos 5 años contigo con MBM Televisión. Además ya sabes que tenemos redes sociales, para que puedas seguirnos a través de la fanpage oficial es Tu Buen Día MBM, así los puedes buscar para que sea muy fácil encontrarlos, Tu Buen Día MBM, la fotografía de perfil, bueno pues es del programa, además también la de portada donde salimos los 4 para que ustedes puedan darle like y compartir además de todo lo que se publica a través de esta cuenta como por ejemplo el Facebook like que estamos teniendo en este momento, si ustedes quisieran pueden darle like y compartir. Yo también tengo redes sociales, ahí me encuentras como Jesús González TV, lo único que tienes que hacer también es darle like, a lo mejor puedes escribir recomendaciones o mandar algún mensaje donde quieras hacer alguna invitación, algún evento o algún curso de verano que ya se acercan, bueno pues hazlo a través de las redes sociales. Oye que por cierto fíjate que ayer me encontré con un amiguito de 6 años y me dice oye Maritza yo te quiero ver en televisión, es que es hijo de una gran amiga y me dice oye yo te quiero ver en televisión, le dije a ver bueno pues en Facebook ya le puse la página y la verdad es que está padrísimo porque si nos quieren ver y no tuvieron el tiempo para vernos desde 10 a 11 de la mañana, bueno pues en Facebook o en la plataforma de YouTube, bueno pues ahí nos van a poder encontrar y a mí me pueden encontrar en Facebook como Maritza Villegas TV. Ustedes amigas. A mí me encuentran en Facebook como Aurora Alvarado TV y de hecho ayer en mi Instagram en Aurora Alvarado pues también les estuve compartiendo que Jesús y yo nos fuimos a hacer unos reportajes de cocina que los van a estar viendo las próximas semanas, así que estén al pendiente de nuestra programación y de todas las actividades que nosotros hacemos. Si tú también quieres invitarnos a que vayamos a hacer un reportaje de cocina, de deportes, de diferentes temas, pues mándanos inbox a través de la página oficial de Tu Buen Día o por mi red social. Yo te invito a que me sigas también en Facebook, me encuentras como Mariana GR y estés pendiente porque también subo algunos comentarios, algunas fotografías del programa y de otras actividades que realizo. Ya sabes que tenemos estas redes sociales completamente secretas para ustedes que son el público de Tu Buen Día de MVM Televisión, además sigan la cuenta de MVM Televisión porque ahí vas a poder encontrar las noticias que ocurren al momento, van subiendo poco a poco las fotografías, lo que sucede con el transporte vial, bueno ahí a través de esta cuenta de MVM Televisión. Además también muy atentos porque viene nueva programación, también vienen nuevos eventos que organiza festejando estos cinco años de estar contigo, así que si quieren saber todos los detalles, quédense pendiente de toda la programación del 071 y también de la cuenta oficial MVM Televisión. Qué emoción como buenos mojaqueños esperando la fiesta máxima de nuestro estado también, que invitamos a toda la gente que nos ve en diferentes estados de la República Mexicana y también en el extranjero pues que estén pendientes de nuestras redes sociales para que vean también en el canal de MVM Televisión, las redes sociales de MVM, las plataformas de YouTube que tiene MVM para que ustedes estén enterados y no se pierdan de ningún detalle de las fiestas de nuestro estado. Y hablando de fiestas, Mariana, para las mamás que de repente quieren hacer una fiesta infantil a sus hijos, ¿cuál es la recomendación? Pues la recomendación es una que no se pueden perder porque si están pensando en organizar una fiesta para sus chiquitos y no saben qué detalle hacer o qué comida preparar, pues les recomiendo Mini Pizzas Party, porque aparte que ustedes pueden ir al negocio y pueden encontrar hot dogs mini, pizzas mini, también pueden encontrar hamburguesas, teleras mini, todo esto con un empaque, con una transformación única. De los personajes favoritos de tus hijos que además puedes comunicarte porque tienen servicio a domicilio para los colegios y los teléfonos son los siguientes, el 51 634 05 y el 951 229 955. Por ahí luego tenemos dificultades de que los niños no se acaban toda la hamburguesa o el hot dog tamaño grande, así que Mini Pizzas Party tiene para ti el tamaño mini ideal para tus chiquitos. Oye y para este tipo de fiestas normalmente tienes que ir súper bien arreglada y si no sabes qué ponerte, bueno pues yo te recomiendo que vayas a Morado porque ellos van a tener siempre el outfit especial para cualquier evento que tengas, ya sea para una graduación, para un bautizo o te vas a ir de vacaciones si quieres andar relax, bueno pues ellos tienen toda la ropa necesaria, ellos los pueden encontrar en... La número 100 para que ustedes puedan tomar en cuenta esta recomendación que les hacemos porque es muy fácil llegar a esta tienda, entonces nada más en el andador turístico lo único que tienes que hacer es caminar un poquito después del zócalo, ahí está la tienda, tienen dos plantas, ya decían, la planta de arriba, o bueno el segundo piso es exclusivamente para... Para el caballero. No, para la dama y la dama es para el caballero. Entonces ustedes vayan ahí a esta tienda, en Plaza Bella también tienen una tienda que está a su disposición, un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche para que puedan tener la oportunidad de atenderlos. Y en Pabellón Salina Cruz también, bueno todos los chicos que nos están viendo por allá también pueden ir a buscar a Morado y bueno quedarse con un outfit increíble para cualquier día. Muchas gracias a ustedes de la tienda Morado que siempre nos atienden con excelencia, además de todo puedes encontrarlos en redes sociales como Morado MX. Además ahí están subiendo constantemente los looks, la ropa nueva que les está llegando y de tendencia. Y ya lo decía Jesús al inicio del programa que hoy toca novedades Miguel, así que vamos a ver cuál fue la manualidad que se hizo esta semana para que ustedes también aprendan a hacerlo en casa. ¿Qué tal amigos de Tu Buen Día? Pues ya estamos en Hazlo Tú Mismo porque venimos a donde vas, a manualidades Miguel para que nos enseñen a hacer este cuadro que nos puede ayudar para hacer un adorno, para hacer una fotografía diferente en una primera comunión. Así que ya se encuentra con nosotros la maestra Berta, quien nos va a explicar cómo hacer este cuadro y primero díganos cuáles son los materiales que vamos a usar. Vamos a necesitar un cuadro, las pinturas que son en color dorado, pintura acrílica, un poquito de agua, una servilleta o una franelita para limpiar el pincel, naturaleza muerta en color café claro, las espigas, tijeras, hilo nylon del número 50, nuestro letrero que dice primera comunión, uvas de dos tamaños grandes y chicas, unos pancitos que son de plástico, silicón frío por si queremos usar el silicón frío, un pegamento que es fomis, que es doble capa y unas tiritas de pedrería. Ok, y entonces para iniciar este cuadro necesitamos pintar previamente nuestro cuadro. Este lo pueden pintar según su diseño que vayan a elaborar, este como es para primera comunión, entonces yo metí dos tonos de pintura, humedecemos nuestro pincel para que se le quite, porque tiene un pegamento el pincel, le quitamos, podemos limpiar en nuestra servilletita o en nuestra franela, agarramos un poquito de pintura, quitamos un poco de exceso de pintura y ya con nuestro pincelito, nada más tallamos un poquito, no necesitamos ni mucha pintura. Ok, ese es como un efecto que nosotros le estamos haciendo a nuestro cuadro, porque si lo hacemos directo se quedan como manchones, así es. Como lo que está haciendo la maestra Berta, pues es un efecto como de viejo, como pintar. Así, y vamos a ponerle también el doradito, ese es un poquito de cafecito, de hecho no va a llevar todo, sino va a llevar nada más como la tercera parte. Solo en unas partes, ¿verdad María? En unas partecitas nada más si se da cuenta, mire, es muy fácil, nada más que no lleve demasiada pintura. Ahora lo que sigue, sacamos la naturaleza. Esta si gusta, le pueden poner pegamento también. Si se da cuenta, esto lo podemos hacer al gusto, como ustedes quieran. Y la cantidad que ustedes necesiten también, no lleva demasiado. Entonces acá ya vamos amarrando con nuestro hilo nylon. Vamos a empezar a poner las espigas. Si se da cuenta, esto es muy rápido, para que lo hagan también. Ahora las espigas podemos poner de tres en tres o de dos en dos, mire. Y la vamos a ir cortando. En esta forma, mire, acá. Y ya la vamos a ir metiendo, como ya le puse el hilo nylon, ya se sostienen más rápido. Esta uvita ya la puede usted poner en la forma que usted guste. Esta no es recomendable pegarla. ¿Por qué? Porque no pega esto. Entonces lo que está haciendo la maestra Berta es que previamente ella lo está amarrando con el hilo nylon. Está haciendo varios nudos a las uvas y posteriormente ya lo agrega al marco para amarrarlo y queden más aseguradas. Así es. Y ya después de esto, vamos a ponerle pegamento a nuestro pancito. Ahí está el doble, ahí está el doble. El doble cara. El doble cara, cuando ustedes vengan, aquí lo van a encontrar, esa es la presentación en la que acá la venden. Nosotros ya ahorita tenemos una que está en uso. Y lo que vamos a hacer es ocupar, vemos de qué tamaño está nuestro bolillito. Y ya lo cortamos. Mientras, yo le voy pasando estas piedritas, cuénteme de ellas. Ah, estas piedrecitas son acrílicas, son acrílicas. Y mire, estamos poniendo un color muy bonito, que es un doradito, pero es un doradito como muy claro. Y de esas tenemos también muchos colores. Y pues ya lo último, el toque final, que es aquí el letrerito. De mi primera comunión. Ahí está pegado, de mi primera comunión. Y aquí les enseño, que ya teníamos hecho también, son dos marcos, que se parecen, pero cada uno tiene una cosa diferente, un elemento totalmente diferente. Entonces, queda al gusto de todas las personas. Recuerden que todos los materiales que ocupamos los pueden encontrar en Manualidades Miguel, y aquí siempre van a estar bien asesorados por la maestra Berta. Así es. Muchísimas gracias. Para servirle, ahí los esperamos. Y regresamos a tu buen día, a ver qué más información tenemos el día de hoy. Miguel Fiesta presentó... Los chiquitos, pequequitos. ¿Qué tal? La manualidad que hice, Aurora. Padrísima. Es perfecta para una fiesta de comunión, bueno, pero si ustedes de pronto quieren hacer justamente una fiesta, no tienen dinero, nuestros amigos de Ayuda Económica son la opción para poder ayudarte a salir de ese apuro. Si de pronto quieres pagar la tenencia del auto, remodelar tu casa, a lo mejor pagar esas colegiaturas que a deudas, bueno, pues, Ayuda Económica es la mejor opción. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con ellos al teléfono 01800-990-0022 y también al 01800-990-0036. No importa qué te dediques, si eres jubilado, pensionado, trabajador de gobierno, de empresa privada, o si de pronto tienes tu negocio, entonces ellos tienen un trámite especial para ti, sin trámites engorrosos. Llama ya a nuestros amigos de Ayuda Económica porque ellos, si te cumplen, el teléfono es 01800-990-0022 y 01800-990-0036. Para que salgas de ese apuro económico, nuestros amigos de Ayuda Económica. Y aprovechando, exacto, y aprovechando también que ya tienes, pues, un préstamo quizá para una fiesta, fíjense que también Tlayudas del Negro, pues, les puede organizar una fiesta en sus instalaciones. La recomendación es que ustedes, pues, primero vayan a visitar el lugar, que conozcan las Tlayudas, que sepan, pues, de qué se trata Tlayudas del Negro. Ellos tienen Tlayudas de costilla, de arrachera, de tazajo, de quesillo, solamente, si tú no comes carne, pues, también te pueden hacer una, también, una tostada especial de puro quesillo, tienen tortas, la Tlayuda te la pueden hacer en flauta, tienen café, tienen diferentes opciones que tú puedes degustar. Recuerda que su horario es de 1 de la tarde a 1 de la mañana en servicio, pues, en el establecimiento, pero si tú también quieres para llevar, es hasta las 12 de la noche. Sus teléfonos son el 951-227-1700 o el 351-8818. Ellos están ubicados en Vicente Guerrero, 1029, para que tú te des tu vuelta y cenes algo delicioso de la gastronomía oaxaqueña, que son unas deliciosas Tlayudas. Muy bien. Pues, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y al regresar, pues, ya se encuentra con nosotros uno invitado, así que quédense, si quieren saber de qué se trata el tema de hoy, pues, quédense con nosotros y sigan con las recomendaciones en Tu Buen Vía. Regresamos. He fooled around, we're breaking up, and I feel good, but feel like...